Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo está su día? Bienvenidos nuevamente a este canal, espero que todos estén teniendo un bonito y bendecido día, con el favor de Dios que así sea, nosotros gracias a Dios todo bien por aquí. Está medio oscuro aquí la casa porque acabo de llegar de la tienda, fui con mis niños a Walmart, ando preparándole una pequeña fiestecita a mi niña, ahí andan ellos en la mesa que veníamos bien hambreados, le estoy preparando una pequeña fiesta, mi niña va a cumplir tres añitos ya, increíblemente gracias al señor y a la virgencita que mi muñeca está llegando ya a sus tres añitos. Increíblemente el tiempo pasa volando con los niños y pues bueno, ahorita les enseño todas las cositas que compramos, cosas sencillitas porque no le voy a hacer un fiesto, no, no, le voy a hacer algo sencillo con la familia y unos cuantos amiguitos que tenemos por aquí. Ahorita les muestro lo que compré, fui a comprar, le compré unos paquetitos de esto de toallitas para limpiarse la boca, nomás agarré uno de estos porque los quiero para decoración. También compré un diseño que dice Happy Birthday para colgarlo, dice feliz cumpleaños pero lo dice en inglés. Entonces esto es para colgar y como todo le estoy tratando de hacer porque a ella le gusta Minnie Mouse, la ratoncita de Disney, entonces le estoy agarrando así. Agarré estos que me gustaron, tres súper bien el precio porque eran tres de estos cuadrados, vienen tres por $2.99. Son prácticamente como comprarlos en la tienda de al dólar uno por uno pues, pero me salió bien. Le compré su velita del número 3, esa la escogió mi niño, también le agarré un chorecito porque pues si Dios quiere le vamos a tener un trampolín de agua y para que se esté mojando. Agarré la bolsa de dulces para la piñata y agarré esta variedad, dice que trae 315 dulces, así que está perfecto para una piñata chica. Y platitos para el pastel también agarré y estos que me gusta siempre ponerlos abajo del toile para que huela bonito cuando uno está en el baño. Supuestamente dice que duran 45 días, pero no es cierto, en dos semanas se terminan, pero está bien. Y este es el champú que uso para mi pelo desde que me lo volví a hacer mis rayitos. Estoy usando este, me lo recomendaron ahí las muchachas que me hicieron el pelo y de verdad que sí que me lo deja suavecito y bonito y no ha dejado que se me ponga reseco. Así que si alguien tiene el problema de que su pelo está maltratado, este es bueno. Y pues eso fue todo lo que compré en Walmart. Y hoy todavía no es el día de la fiesta, pero como ya nos trajeron el trampolín, el water slide, pues ellos ya la están disfrutando. ¿Y por qué no? Hay que aprovechar. El agua está fría, pero ellos como quieren resbalarse ahí andan metidos ya. ¡Vienen llegando! ¡Uy! Elsa sexy and sexy and you know him. Y pues aquí andan mis niños disfrutando de la alberca, del brincolín y de todo. Miren, ellos están disfrutando al máximo. Algunos cuantos aquí. Mi hermana Elsa que acaba de llegar. Y Mauricio que lo tengo aquí desde ayer. El esposo de mi cuñada, mi esposo. Y aquí andamos todos disfrutando. La verdad que la estamos pasando súper bien. Adán. Eli, ¿tú la estás cuidando? ¿Cómo? ¿Tú estás cuidándola? ¿Tú la estás cuidando? Ajá. Ok. Perfecto. Y ellos trajeron más globos porque sintieron que no era lo suficiente. Y aquí andan ayudándome a decorar toda la familia. La cuñada también que me ha estado ayudando en todo. No quieren que la encuentren con el vaso en la mano. Y aquí está mi decoración que hemos hecho. Pásale, Juanita. La cuñada guapetona y embarazada. 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 Los regalitos. La cuñada guapetona y embarazada. 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 La pobrecita Le van a jalar la cinta 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 ¡Jala una pin! ¡Jala una pin! ¡Jala una! ¡Jala una! ¡Jala una! ¡Duro, duro! ¡Yay! ¡Jala una! ¡Jala una Noah! ¡Ay no! ¡Jala una! ¡Jala una! ¡El lindo chiquito! ¡Suscríbete! 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 ¡Aloa ! ¡Aloa! ¡Oh, sí, ha YOU BUZZO! ¡YA! ¡Gracias! 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 Cuando no sale la voz, le pide como era el chico ¡Gracias! 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 ¡Especial y no chico! ¡Gracias! Las fotos que tenia en ella son unas alegritas y las otras seuju его a la pata y le vas a tomar una foto bien valente y con esa foto ya la matemática ¡Hasta tarde! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Listos? Mi foto, niños mee vary con el cuchillo ¡Gracias! Otra vez, tú dices ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a cantar! ¡1, 2, 3! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños, querida Valerie! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Bravo! Seguimos de pachanga, seguimos celebrando a esta guapa, y a esta otra guapa también, y allá andan refrescándose, estamos como a 100 grados, un poquito más de 100 grados, y así que aquí andamos divirtiéndonos en el agua, yo aquí estoy en la sombrita, pero ahí andan todos, todos muy contentos, muy felices. ¡Feliz cumpleaños a ti! Aquí andamos, bien gozosos, desayunito rico y delicioso, el familiar. ¡Feliz cumpleaños a ti! ¿Qué estás haciendo, Valerie? Estamos listos para desayunar, y que Dios bendiga lo que cae a la barriga, ¿verdad? ¿Qué tal? ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Me despido de ustedes, muchas gracias por ver este vlog, este video, ha sido bien especial, pues porque como ya vieron, es el cumpleaños número 3 de mi hija, tuve mucha mucha visita, mis hermanos, uno que vino de Las Vegas, las que viven aquí cerca y pues tenerlos a ellos a todos juntos ha sido muy gratificante a mí me encanta que me visiten y me encanta estar en reuniones familiares y como no disfrutarlos y la familia es lo mejor del mundo mundial ya mi hermano el que vino de Las Vegas pues se fueron hoy por eso fuimos a desayunar, salimos a desayunar con los niños y todos para despedirnos ya ellos de ahí se iban ya a su casa, bueno no iban a pasar todavía a casa de mi hermana de mi hermana Loli y de ahí ya se regresan a Las Vegas, es un viaje bien largo son 10 horas así que quién sabe cuándo nos vayamos a ver así que hay que aprovechar, apapacharnos y querernos cuando tenemos la oportunidad y bueno yo espero que se hayan divertido mucho y los que estuvieron aquí y están viendo este vlog espero que lo hayan disfrutado así que muchas gracias, bendiciones nos vemos en un próximo video